Buenas a todos, soy Tresquiornis Vernier y hoy hablaremos del Ipuronector. El Ipuronector era un género de abicéfalodrepanosaurido que vivía en los árboles y rara vez bajaba al suelo. La cabeza era muy pequeña y el cuello muy largo. Las patas eran largas y dinas, insertadas debajo del cuerpo, que era muy rechoncho. La cola era estrecha, al menos la parte ósea, pero tenía una extensión de piel que le daba a la cola una apariencia similar a la de una hoja, lo que quizás le permitía confundir a los depredadores con ella. Pero estudios recientes sugieren que utilizaba esa cola para nadar, lo que indicaría que en parte sería acuático, y que los drepanosauridos eran mucho más diversos de lo que se pensaba. A pesar de su relación evolutiva, algunos científicos han sugerido que Ipuronector puede haber tenido un nicho ecológico diferente al de otros drepanosauridos. Durante mucho tiempo se ha aceptado que Megalancosaurus era un animal arbóreo parecido a un camaleón. Se ha sugerido inversamente que Ipuronector es acuático debido a su cola profunda en forma de paleta, y al hecho de que sus restos se encontraron en el fondo de un antiguo lago. Sin embargo, varios estudios sobre la morfología de sus extremidades, así como las vértebras de la cola bastante delicadas sin evidencia de una musculatura caudal extensa, descartan una hipótesis acuática, y probablemente era arborícola como otros drepanosauridos. Quizás de manera más extrema, se ha sugerido que sea un planeador o volador, debido a las proporciones de las extremidades, particularmente las extremidades anteriores alargadas. Estos son consistentes con un animal con patagia, como una ardilla voladora. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.